Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Pronto, desde ayer en la noche, se venía hablando del nombramiento de Miguel Herrera como técnico de la Selección Mexicana de Fútbol. Era un hecho. Hoy se hizo oficial en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol, en donde Justino Compean dio la noticia y en donde supuestamente todos los dueños estaban de acuerdo con este tema. Las Águilas del América entrarán al rescate de la Selección Mexicana. En la Junta de Dueños del Fútbol Mexicano se llegó a esta resolución. Para que el Piojo sea el técnico responsable del tri en el repechaje contra Nueva Zelanda. Pero no estará solo. Su cuerpo técnico y Ricardo Peláez, actual vicepresidente de las Águilas, lo acompañarán en esta travesía. Herrera será el cuarto técnico del tri en menos de dos meses. Atrás quedó ya el paso fugaz de Ucetich al frente del Combinado Nacional. Justino justificó la decisión que tomaron él y los dueños de darle gracias al remidas del fútbol mexicano. En el contrato que él firmó hay una cláusula que me permito leer. Ambas partes convienen que durante la vigencia del presente contrato se realizará una constante evaluación del desempeño del director técnico y de la Selección Nacional. Cuando hay una evaluación y tienes una cláusula de salida, estamos en todo nuestro derecho para terminarlo después de los dos partidos. Que quede claro, señores. A pesar de la llegada de Peláez, Héctor González Iñárritu continuará como director de Selecciones Nacionales. Seguirá fungiendo como eje rector del área operativa, terminando así con los rumores de su salida. Yo estoy a las órdenes del licenciado y de la asamblea y también estoy a disposición de ellos. Hoy el objetivo es calificar. No me puedo bajar del barco hasta entregar buenas cuentas y estar en el repechaje, como siempre se los he dicho. La Selección Mexicana ha tocado fondo y esto afecta de manera importante a todo el fútbol mexicano. Pero a pesar de los fracasos, Justino Compeán dejó en claro que no renunciará. Hemos tocado fondo. Cuando toca fondo la Selección Nacional, el fútbol mexicano se ve afectado en todos aspectos. La reunión de hoy se prolongó precisamente por todos los puntos de vista que los dueños de los clubes, los que invierten su capital en el fútbol, en este fútbol espectáculo, dieron sus puntos de vista. Y hay que hacer una revisión, por supuesto, de absolutamente todo lo de la Federación Vicana de Fútbol. Esto es la liga, la liga de ascenso, la segunda, tercera división, sector amateur, etc. La pregunta, con todo respeto, hásela a los dueños. Ellos me nombraron, ellos me dieron su confianza. Cuando no me la tengan, me lo avisarán. Así que será un tándem americanista para rescatar a la Selección Mexicana, pero únicamente será para los dos partidos del repechaje, ya que el próximo 2 de diciembre se volverán a reunir los dueños del fútbol mexicano para definir el futuro del combinado tricolor. En Cadena 3 Deportes, Roberto López Olvera. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos.